Hola, somos Astronomía Perú. En esta oportunidad vamos a enviar una caja china de 80 x 50, tapacilla para 15 kilos, con un sistema chorrojero en la puerta superior. El cliente va a usar esto tanto para las refías de Changchual Palo, como también las empadas para Cuy. Pedidos y consultas al 999-1356-90. Asimismo, le indicamos a nuestro cliente que el precio de los productos está en los comentarios, sea en Facebook, en Instagram, en TikTok o en YouTube. El precio de todos nuestros productos está en la parte de los comentarios. Somos una página muy directa. Este pedido se va para Juliaca, para la señora Vilma. Ella vino con su esposo a nuestras instalaciones en el taller, verificó el producto. Quedamos con el envío para el día de hoy. Pero eso es por la confianza. El envío lo vamos a hacer en la empresa Grael. Ella! Ella! Ella? Ella lo vamos a hacer. Ella le